Juan José Rosario, precandidato a la alcaldía de este municipio de San Francisco de Macorís, por el PLD en el bloque de Leonel Fernández, aseguró este jueves que no hay tiempo para una reforma constitucional y que lamenta la situación que vive su organización política. Mira, lamentable realmente que la situación que esté ocurriendo en el PLD, lo que está ocurriendo. Uno en su sano juicio no se imaginaba jamás que en mi partido se iba a producir una situación de esa naturaleza. Inclusive en actividades anteriores, los miércoles que se han hecho en la capital, yo ni siquiera he ido, porque me he sentido tan mal que he dejado de ir. Pero ayer participé bajo un torrencial aguacero y realmente fue una manifestación grandiosa, ustedes fueron testigos y lo que uno espera es que en los próximos días se pongan de acuerdo para que eso se solucione, porque realmente de no ser así, la situación va a ser muy difícil para el partido de la liberación dominicana. Todo el mundo sabe que el PLD es la fuerza mayoritaria de este país, grandes movilizaciones la hacen ambos, pero tiene que buscar una solución y la solución es una solución concertada. Para el presidente de la República es materialmente imposible al día de hoy que se pueda repotular o que haga una reforma constitucional. Agrega Rosario que una reforma es lo peor que le puede pasar al país y reitera, esto crea inestabilidad. En el 12, Danilo trabajó para 16, pero esta vez, todo el mundo sabe que todos los estudios que se hacen dan 70% o más de rechazo a una reforma constitucional. Y esto no es un problema de Leonel, es un problema del país, es un problema institucional, eso rebasa los límites de un partido político. Porque es que realmente los países de América Latina que se han metido en eso, en lo que intentan hacer ahora, los que han tenido serios problemas con sus normas jurídicas, porque el Estado jurídico de un país lo encabeza la Constitución y la ley hay que respetarla, la Constitución hay que respetarla, es eso lo que está reclamando. Si nos metemos en eso, posiblemente la situación sea sumamente difícil porque los inversionistas no invierten en un país que no tiene estabilidad. Una de las grandes cosas que ha tenido la República Dominicana es justamente la estabilidad jurídica y las inversiones, turismo y en todas las áreas. Reitera, el tiempo se agota para una reforma y se aproximan las primarias internas del Partido de la Liberación Dominicana. La República Dominicana está dentro de los países que juegan un rol importante en toda la región y entonces debemos evitar una situación de la naturaleza. Yo pienso que el tiempo se agota para los fines de hacer la reforma. Al día 7 de agosto hay que hacer, escoger los precandidatos que van a terciar y al día 22 de agosto hay que inscribirlo. De manera que en estos días nos esperamos que haya un acuerdo entre ambas posiciones y que felizmente y finalmente el PLD vaya unido a las elecciones porque yo soy de lo que digo, que el que más tiene es el que más pierde. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.